hola qué tal este es nuevamente gabriel trayéndoles un nuevo vídeo y bueno esta vez para platicar y presentarles algunos discos que fueron lanzados en un año muy importante para el hard rock para heavy metal un año yo diría pues casi que espectacular por la cantidad de discos que se lanzaron y que hoy en día consideramos clásicos o icónicos dentro del género y me refiero al año de 1980 entonces yo aquí tengo algunos discos no tengo todos que se lanzaron obviamente pero vamos a revisar algunos de ellos y antes de empezar nada más también si quiero comentar ese año pues aparte de pues todos estos discos que se lanzaron también hubo otros sucesos que fueron relevantes en la historia del rock este lamentables ellos por ejemplo la muerte de un scott el cantante de dc dc posteriormente también john bonham de led zeppelin también muere ese año y eventualmente la banda se separa y bueno ya para terminar el año en diciembre del 80 pues lamentablemente también el asesinato de john lennon pues hubo también sucesos lamentables en ese en ese año no era el inicio de la gran década de los ochentas en mi opinión es que ese año hubo otras hubo diferentes eventos que estaban sucediendo y que contribuyeron a que hubiera esa cantidad de tantos discos tan buenos no esté dentro del género y me refiero por ejemplo en ese año estaba digamos despegando en un movimiento de inglaterra que era el new wave of british heavy metal que eran bandas jóvenes inglesas que pues yo puedo decir que estaban tomando la antorcha de los de los de las bandas que en los 70 se habían dominado en el género no me refiero black sabbath purple entonces finales de los 70 llegan a estas nuevas bandas jóvenes y pues siguen y por eso es el new wave no de de bridge heavy metal este aparte de eso hubo otros eventos bandas que pues tuvieron cambios en sus alineaciones algunas por cuestiones obligadas como fue el caso de acdc por lo que acaba de comentar de la muerte de bon scott de hecho acdc había incluso considerado separarse por lo que he leído afortunadamente gente cercanos a ellos incluyendo la mamá de bon scott les recomendaron les pidieron que siguieran juntos y bueno reclutaron a brian johnson un cantante escocés que venía de la banda jordi bueno hacen un disco que ahorita vamos a comentar no también bandas que también sufrieron cambios como el caso de black sabbath que bueno habían despedido a osc y osborn y contratan a ron y james dio también bueno en la en la contraparte digamos pues osc y osborn que se queda sin banda pero decide empezar su carrera solista entonces también otra otra de esos cambios que estaban habiendo en en las bandas de la época no y además hay algo que también sucedía en esos en esos momentos en esos años o fechas era que este había bandas europeas que venían pues ya con cierta carrera popularidad y éxito pero principalmente en europa entonces digamos 1979 1980 es cuando lanzan discos que finalmente les abre las puertas en américa en norteamérica perdón este en eeuu principalmente no entonces esas bandas como dije ya venían con una carrera este pero no habían logrado penetrar el mercado norteamericano entonces es ese año del 80 cuando yo creo que se consolida finalmente no y bueno este vamos a empezar a ver estos discos vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible bueno y voy a empezar con este lo quise presentar porque es un disco que además de que se grabó en el año y se lanzó en el año de 1980 se grabó en un evento que era un festival que se llevaba a cabo por primera vez que al monsters of rock este festival pues estuvo llevando a cabo durante varios años en los 80s en los 90s después se canceló un no sé cuántos años y finalmente pues hasta hacer más fechas más recientes se volvió a empezar a hacer ahora con el nombre de download festival y yo creo o yo diría que es ese el download festival es la es digamos la el el nuevo monsters of rock porque principalmente se lleva a cabo en el mismo lugar no donde se hizo monstros rock en el castle donnington en inglaterra bueno en este festival invitaban o participaban bandas de algunas ya de mucho renombre en ese entonces como rainbow pero ya era una banda que tenía tres cuatro discos de hecho la banda de richie blackmore sellar una banda grande exitosa bandas que ya tenían una carrera y que bueno sobre todo en europa como el caso de scorpions y bandas como las que acaba de comentar que eran parte del new wave o bridge heavy metal o sea bandas nuevas como el caso de saxón yo este disco en gracias a él este fue que conocía a estas tres bandas rainbow scorpions y saxón que ahora son de mis favoritas no entonces lo quise mencionar porque esto sucedió en 1980 y bueno ya hablando de discos de de bandas de esa época que que lanzaron grandes obras en ese año vamos a empezar por este no que este pues digo no necesita mucha presentación back in black de easy dice ese es el disco que lanzaron ya con el nuevo cantante en ese momento el brian johnson no y bueno que más se puede decir este disco es el de los discos más exitosos con mejores ventas de toda la historia no y bueno tres canciones conocidas por todos la misma back in black hell's bells shoot to thrill realmente un disco que pues no le sobra nada este entonces este es parte de esos discos de ese año hay nada más para que van aquí el vinilo o el acetato esta es una reedición reciente este ya no viene con la etiqueta de atlantic records trae esta que ya trae el logotipo de la banda y sobre estas reediciones recientes de easy dice escuchado diferentes comentarios algunos buenos y otros no tanto hay gente que dicen que suenan mal hay gente que suena bien para mí suena bien pero bueno cuestión de opiniones entonces bueno ese es uno otras bandas como las que mencioné del new wave of bridge heavy metal estaban debutando y pues yo creo que la más conocida la que yo creo de ese movimiento pues más de las que más éxito han tenido no sé qué más porque hay otra que también yo creo que llegó muy lejos o ha llegado muy lejos está iron maiden iron maiden debuta en ese año también iron main se fundó en 1975 pero fue hasta 1979 cuando firman un contrato con en mi capito y lanzan su disco debut que después de este disco bueno lo que yo diga es una opinión muy sedgada porque es mi banda favorita no pero es un gran disco yo creo de los mejores discos debut y bueno canciones como prowler remember tomorrow transylvania phantom of the opera este la misma canción iron maiden es un gran disco este que tengo aquí es la primera edición de eeuu que tiene la particularidad de que la primera edición de eeuu es la única de todas las ediciones que se han lanzado de este disco este que venía con la canción sanctuary la canción sanctuary venía en era un sencillo que salió aparte pero esta edición es la única que lo trae y bueno incluye mi canción favorita de mis favoritas de las cinco favoritas que es phantom of the opera y bueno trae la canción iron maiden o sea trae la canción iron maiden del disco iron maiden de la banda iron maiden es un chiste y bueno ese es el acetato este que en estados un salió con la firma harvest otra banda que en su momento también se consideró parte del movimiento de new wave of bridge heavy metal ya después ya no se consideró tanto pero en su momento al principio si era parte de y que también debutó en ese año con su primer su primer álbum y me refiero de flippard con through the night yo creo que de todas esas bandas realmente ella bueno de flippard perdón es la banda que más éxito comercial llegó a tener o ha tenido como sabemos en los ochentas pues tuvo varios discos exitosos hasta que en el 87 pues ya fue digamos cuando llegaron a la cumbre comercial no con este un buen disco también no estoy diciendo que sea malo que es el hysteria bueno ese es su disco debut todavía con pete wills en la guitarra antes que entrara frío cohen de hecho pete wills hizo los dos primeros discos este buen disco las conocidas aquí yo creo que las más conocidas son rock brigade y hello america una edición mexicana de aquellos años de los ochentas con el polígrafo vértigo otra banda también del movimiento de new wave of bridge heavy metal aunque ya en ellos debutaron con su primer álbum en 1979 en 1980 se dieron el lujo de hacer dos grandes discos me refiero nada más y nada menos que a saxón que sacaron el wills of steel y strong arm of the low son de dos grandes discos a mí me impresiona la idea de que en un mismo año sacaron dos grandes discos y bueno este aquí wills of steel pues trae motorcycle man es bueno 747 en strangers in the night wills of steel es un gran disco de mis favoritos de saxón como lo pueden ver bueno aquí está y este otro también de ese mismo año en el strong arm of the low también gran disco de las 1pm que habla sobre el asesinato de john f kennedy este la misma strong arm of the low heavy metal thunder es un gran disco también aquí les quiero enseñar los acetatos porque hay algo curioso este a saxón la manejaba a nivel mundial una firma que se llamaba carrera que era francesa este es el strong arm of the low este que en parte influyó a que no tuviera el gran éxito comercial que tuvieron otros como the fleppard iron maiden en eeuu a que carrera no tenía no tiene una gran presencia y no sé yo creo que ellos fueron parte responsables de que saxón nunca fuera el éxito masivo de los otros pero bueno este es uno y este es el wills of steel que aquí lo interesante es que está con la firma capítulo de todos mis discos de saxón de aquella época creo que es el único que no viene con carrera no no investigado la verdad porque éste venía con carrera perdón con capítulo pero bueno y bueno esos son digamos los de movimiento de new wave of rich heavy metal no algunos de ellos hay otras bandas in the witch por ejemplo pero eso no lo tengo este y bueno éste venían bandas que como había comentado al principio eran bandas que ya venían desde los años 70 con éxito principalmente en europa incluso en japón pero que hasta ese año prácticamente es cuando se consolidan en eeuu y uno de ellos es este giras priest con este álbum icónico portada icónica que es el british steel no este es un gran disco trae una de las canciones yo creo más conocidas de la banda que es breaking the law otras canciones también una otra canción también bastante increíble que es living after midnight y también trae otras un poquito más pesadas como steeler este trae por ejemplo metal gods que a fin de cuentas o después se convirtió en el apodo de judas priest los metal gods aquí viene esa canción es una primera edición de eeuu está el disco con columbia y otra banda en un caso similar me refiero a que con éxito ya en europa en japón pero que fue hasta el 79 80 cuando realmente se consolidaron en eeuu pues fue scorpions no que bueno este es el segundo disco que hicieron digamos ya en su nueva etapa ya sin el guitarista anterior que hago legion rod ya para entonces había entrado matías jabs que de hecho sigue todavía con scorpions y bueno el disco anterior fue love drive que fue un gran disco quizás ese fue el que en realidad ya les abrió la puerta eeuu y éste pues vino a mantener ese éxito que estaban teniendo ya no es un disco que en mi opinión es un cuento tanto comercial perdón no comercial pero melódico trae canciones como make it real y como full in love que son lódicas pero trae una súper canción quizás de las mejores de ellos que es de su es una súper canción y este y aparte trae otras canciones por ejemplo trae una que me llama la atención porque es es pesada avisamos pesada que es animal magnetismo yo creo que las más pesadas que tienes pero bueno gran disco también scorpions otra banda también que venía ya no debutó en ese año ya venía también de otros discos que habían lanzado en los años 70s y que por alguna razón también de repente veo que los incluyen como new wave obvich primero no sé realmente si pertenezcan a ese movimiento no pero bueno me refiero a motorhead con éste que yo creo que puede ser considerado su mejor disco de sus mejores bueno de los más representativos de su carrera mejor dicho y bueno me refiero al ace of spades que aquí la canción más conocida pues es ace of spades la gran canción esa es una reedición también reciente suena muy bien y bueno este es motorhead y de las bandas que estaban reformando que estaban iniciando una nueva etapa en su en su carrera pues yo creo que un ejemplo de ellos es black saba que este año del 80 es cuando liberan cuando lanzan el disco heaven and hell no que ya había hablado de él en otro en otro vídeo este entonces este es una es un gran disco para mí y esa es mi opinión totalmente si yo lo pienso es el mejor disco de la década de los ochentas bueno cuestión de opiniones esta es una edición reciente creo que de hace dos años trae dos los acetatos dos vinilos uno es el disco con remasterizado y el otro es material adicional en vivo gran disco y bueno entonces como salió black saba de perdón salió si osborn de black saba y entró ron y james y yo entonces pues o si se quedó sin banda pero decide iniciar su propia carrera solo y forma bueno saca saca este disco que pues es también un disco de los más representativo representativos perdón esa época no el brizardo fos con randy roads en la guitarra este no voy a hablar mucho de él porque ustedes pueden hacer algún vídeo más sobre discos de o si pero bueno este es otro gran disco trae canciones digo una canción sobre todo de las más conocidas no nada más de o si sino del género me refiero este crazy train y aparte trae la canción que para mí es bueno es mi favorita de o si en su carrera solista y es mister crowley gran disco bueno entonces este hasta ahorita casi han sido puras bandas no americanas pero aquí llena la primera banda americana con un disco también de ese año me refiero a van jalen con este disco que es el women and children first para mi opinión este no alcanza ya los primeros dos discos es bueno no estoy diciendo que no la portada también la clásica la formación con los cuatro este mi favorita de este es and the trail will rock digo buen disco pero no 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 creo que llegue al nivel de los otros los dos primeros y bueno hay un disco aquí que quiero presentar que no es hard rock no es heavy metal lo quiero presentar porque es un disco que no pude dejar fuera porque es también de ese año y me refiero a este permanent waves de rush es un discazo este free will spirit of the radio no sé de discazo nada más aquí como un dato extra esta es una edición de 1982 que sigue cerrada no lo he abierto ni lo voy a abrir porque cuando lo compré este lo dieron a buen precio la verdad hace como tres años estaba cerrado lo iba tenía toda la idea de abrirlo o sea no compro discos para mantenerlos sellados pero luego alguien vi en un vídeo que dijo que los discos que duran muchos años cerrados se pandean se lleva 40 años cerrado entonces dije pues preferiblemente bueno perdón prefiero dejarlo así como está y comprar otra copia reciente y aquí fue lo que hice entonces éste este es el preman wave pero no es perdón el gran disco igual eso es un representante que no es heavy metal bueno también otras bandas que tuvieron cambios bueno aquí uno de ellos en su carrera este me refiero aquí a michael schenker que deja la banda y ufo empieza su carrera con su propia banda y bueno también este es su debut y de aquí en adelante de hecho yo creo que ya no son en opinión de los discos más conocidos de la época pero también es un gran disco de 1980 así que aquí está su disco de michael schenker group otro disco también de ese año igual quizás no de los más conocidos pero bueno es este de villan es la banda de ian guilan que yo no tengo muchos discos de él con sus bandas o su propia banda fuera de deep purple este o sin contar el born again de black sat que si lo tengo este pero es un buen disco a mí también me gusta glory road igual digo no es de los más conocidos pero es bueno un disco de triumph también de ese año a progression of power también buen disco otro trío canadiense como rush y bueno aquí tengo otro bueno como michael schenker ya no estaba en ufo entonces este es el primer disco de ufo también de ese año ya sin él ya con otro guitarrista buen disco con un sonido más contemporáneo para esa época más talerón digamos y bueno también buen disco ya para terminar este esta banda que pues ya también venía de los años setentas en el fiero white snake aquí con una alineación que era más de la mitad de purple prácticamente este porque estaba david coverdale obviamente el cantante john lord en el teclado ian pace en la batería y bueno de hecho era mitad de por ex tipo y bueno también estaba aquí en el murray y este mickey murray perdón se volvió el nombre de un guitarrista bernie martin si no me equivoco perdón y bueno este disco es todavía de la época de white snake cuando eran más como bluseros o sea sabemos ya después en finales de los ochentas 87 específicamente cambian su sonido cambian su imagen pero bueno este también es un buen disco de hecho aquí viene una canción que volvieron a ser finales de los ochentas que vienen en el disco estilo betón y es el full for your loving buen disco también y bueno este ese es el año de 1980 de los años más productivos de los mejores años en cuanto a lanzamientos de discos dentro del género de hard rock y heavy metal pero se ha gustado este vídeo saludos